El torneo Copa Intercomunas Cúcuta 2017 nace como una iniciativa de la Alcaldía Municipal en cabeza de César Rojas Ayala para integrar a la comunidad a través del deporte, generando espacios de sano esparcimiento, recreación, diversión y sana competencia entre jóvenes de 16 a 23 años. Quiero invitar a todos los cucuteños a que me acompañen a esa gran Copa Intercomunas de nuestra ciudad para contribuir al mejoramiento, a la calidad de vida de nuestros jóvenes y por eso desde los 16 a 22 años pueden participar en ella. Aquí podemos descubrir talentos importantes que pueden aportarle al fútbol nacional e internacional. La Alcaldía de Cúcuta ha creído en ellos, vamos a vincular a estas comunas a través del juego, del fútbol, compartir diariamente esas actividades y demostraremos que en Cúcuta sí se puede progresar. 142 equipos entregando todo en la cancha, 671 partidos en 8 meses de competencias, todos con un objetivo, ganar para entregarle una obra de infraestructura a su barrio o corregimiento. Soy Rubén Darío Bustos, es jugador profesional y coordinador del programa Intercomunas. Quiero invitarlos a vivir el fútbol en integración por nuestros barrios y corregimientos, porque el fútbol une mi ciudad. Todos quieren ganar, pero entreguemos buen fútbol y juego limpio. Sí se puede progresar. ¡El fútbol une mi ciudad! ¡Sí se puede progresar! Los fútbolistas son mirados a seguir un ejemplo, y quién más que alguien que haya estado en equipos nacionales y de talla internacional, como Rubén Darío Bustos, pues son ejemplos de imitar y eso en la parte motivacional induce más al joven a crecer y a superarlos. Por eso la mayoría de coordinadores de las comunas y nuestro coordinador general Rubén Darío y el comité técnico de Germán Burrito González y José Luis Raguá y Guillermo Enric Castillo, pues obviamente eso nos ha creado unas mejores condiciones de participación, porque la gente ve el programa con muy mejores expectativas por la vinculación de los mismos jugadores y jugadores al frente de este programa. ¡Vivamos una sana competencia! Simplemente disfrutemos el juego. Integrémonos por nuestra comuna y corregimiento. El fútbol une a millones de personas por una misma pasión. ¡Apoyemos a nuestros barrios! El fútbol une mi ciudad. ¡Sí se puede progresar!